Muy buenas tardes, China. Buenos mediodías en España. Bienvenidos a la rueda de prensa del Comité Olímpico Español con Joaquín Salarich, con Kim Salarich, previa a su inicio de competición en esquí alpino slalom. Presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, tienes la palabra. Bueno, Kim, te saludamos desde España. Buenos días, España. Buenas tardes, Pekín. Primero, preguntarte, te he visto y te he sentido muy bien allí, pero ¿cómo te encuentras ante la prueba mañana? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Sí, la verdad es que muy cómodo. Hemos tenido una adaptación larga porque decidimos ir unos días antes para prevenir esa nieve que decían que daba problemas y creo que nos hemos adaptado bastante bien. Las sensaciones son buenas entrenando, tenemos buenas referencias. Mañana toca salir, disfrutar y dar lo mejor que uno tiene. Son tus segundos juegos. Pionchan fueron los primeros. ¿Te vale la experiencia que cogiste allí o la sientes como muy positiva ahora que vas a enfrentar estos juegos? ¿En dónde estás más hecho, más optimista, más realizado? ¿Te veo más tranquilo, más positivista? Sí, al final la experiencia ya la tengo de hace cuatro años. Así que, bueno, en estos los objetivos son diferentes. Creo que llegamos a un nivel bastante bueno y vamos a tener que dar el 100% que tenemos y disfrutarlo. Y eso que te hemos ganado, que ya tenemos la experiencia con otros deportistas que quizá no la tienen. Pues te deseo lo mejor mañana. Recuerda lo que has dicho, disfruta mañana, da lo mejor de ti. Ha sido un camino largo desde Pionchan, pero muy frutuoso. Has avanzado mucho. Los técnicos hablan maravillas de ti. King, mañana la competición te colocará, pero mañana es un día más. O nos quedan grandes retos para afrontar, grandes retos para afrontar juntos y que mañana disfrutes y que nos des una gran alegría. Pero sobre todo, que te sientas tú compitiendo, disfrutando. Que te sientas tú mismo. Te deseo lo mejor de corazón. Y ahora te paso con nuestros amigos, los periodistas, que te van a hacer una serie de preguntas. Muchas gracias. Pues vamos a dar ya paso al turno de preguntas. Ruego, por favor, a los medios de comunicación que vayáis levantando la mano a través de la aplicación Zoom. El que no pueda, que ponga un mensaje en el chat y también le daremos paso. Por favor, presentaros con nombre y medio. Tenemos aquí a Rafa Payá. Adelante. Hola a todos. Soy Rafa Payá, el día de horas. Buenas tardes, Kim. Yo lo que te quería preguntar es, viendo los resultados maravillosos e históricos que has conseguido en los últimos meses y contándonos que las sensaciones son buenas ya en los entrenamientos en Pekín, ¿cuál sería el resultado con el que tú particularmente te irías contento y satisfecho? Muchas gracias. Hola, buenas. Gracias por tu pregunta. Pues, bueno, yo me he construido un guión. Tenemos el objetivo, o sea, no soy de esas personas que busca el número, el resultado en sí. Pero, bueno, viendo los resultados que hemos sacado últimamente y el nivel que creo que puedo llegar a sacar, me iría contento quedando entre los 15 primeros. Ese sería el primer escalón para completar. Luego está claro que somos ambiciosos y queremos ir a buscar los resultados los mejores posibles. Entonces, vamos a salir con un dosal bastante bueno comparado con otras veces. En estas carreras nunca se sabe. Yo voy a dar lo mejor de mí y todo lo que sea mejor del objetivo que me he marcado va a ser agradecido y, bueno, una recompensa para todo el trabajo que he realizado hasta ahora. Celes, por favor, adelante. Hola, buenos días. Hola, buen día, Kim. ¿Cómo estás? Yo quería preguntarle a Kim, ¿cómo se gestiona? Igual tiene un poquito más de presión, o tienes un poquito más de presión comparado con otras veces. ¿Cómo gestionas esta presión? ¿Y qué sensaciones te transmite la nieve? ¿Te ves confiado en ella? Gracias. Y short. Hola, Celes, gracias. Bueno, la presión es una cosa que llevo trabajándola mucho con mi psicólogo desde que estoy en China hemos hecho tres sesiones, nos hemos puesto en muchas situaciones, hemos intentado, como aquel que dice, ver el futuro y ponerse en esas situaciones para poder gestionar eso de manera efectiva. Está claro que los nervios van a estar, es una competición muy importante y es un evento increíble, por lo tanto, los nervios van a estar, pero bueno, esto creo que lo hemos podido trabajar bien y la nieve creo que me ha adaptado bastante bien desde el principio, me noté muy bien desde el primer momento. Hoy hemos podido esquiar en la parte de arriba de la carrera del slalom, que dicen que la nieve más o menos está bastante parecida y las sensaciones han sido buenas. Hemos estado testando material y creo que hemos encontrado el setting bueno, así que mañana solo toca disfrutar y saber lo que uno sabe. Perdona, ¿tienes ya los esquís escogidos? ¿Tenías siete pares aquello? Perdón. Sí, exactamente, yo vine con siete pares de esquís, de los cuales eran tres modelos diferentes y hoy ha sido el último día de, no, ayer, perdón, fue el último día de test y hemos escogido un setting que creo que se adapta bastante en estas condiciones y ahora solo queda disfrutar, como te he dicho. Tenemos una pregunta de Jordi Iturria de Catalunya Rádio que no le funciona a l'audio. Entonces nos pregunta si pots responder en català sobre los objetivos que tens. Bueno, com he dit amb l'altra pregunta, l'objectiu, no soc una persona que crec que no em fico un número com a objectiu, no soc de dir vull quedar entre aquestes posicions, però sí que és veritat que al final l'objectiu ha de ser un número i veient els resultats que he tret últimament han de ser relativament ambiciosos. Jo m'aniria content d'aquí amb un top 15 perquè en aquests esdeveniments només els 15 primers puntuen per la copa del món de llista de sortida, per tant, agafar aquests punts seria molt important, però tot el que vingui davant, que es pot fer, seria benvingut i seria una recompensa de tot el treball fet. Així que, bueno, l'objectiu seria el top 15. Bueno, ara voy a responderos en castellano para los que no lo habéis entendido. Bueno, como he dicho antes, al final no soy una persona que tiende a decir que necesita un número como un resultado, una posición. Simplemente quiero dar lo mejor de mí, pero bueno, quedar entre los 15 primers sería el objetivo principal para intentar conseguir los puntos de la World Cup Starlist, que solo lo consiguen los 15 de la carrera tanto en Mundiales como en Juegos Olímpicos. Y sé que somos capaces de dar más, así que todo lo que sea que mejorar esa posición será bienvenido y una recompensa a todo el trabajo realizado estos años. Toti, adelante. Hola, Kim. Bueno, estos días has tenido prácticamente 7 días de entrenamiento y has podido entrenar con los mejores del mundo. He estado con Rajoli, he estado con Vinatzer, con Jacobsen. ¿Cómo han ido sus entrenamientos junto a ellos? Bueno, la verdad es que los entrenamientos han sido muy positivos. Ver que los que optan, que tienen grandes posibilidades a conseguir las medallas, estamos muy cerca, incluso en bajadas hemos estado delante, pero es lo que digo yo siempre. Al final, el entrenamiento salimos con mismas condiciones y ahí sabemos que somos muy competentes. Por lo tanto, es porque estamos trabajando para llegar a estas competiciones que ahora tenemos, para intentar escalar los números, que ahora mismo es un hándicap para nosotros. Pero sí que es verdad que las sensaciones son buenas, hemos tenido buenos entrenos, buenas condiciones. Ahora toca a la primera manga intentar remontar posiciones y luego a la segunda, que tendremos mismas condiciones como los entrenos, intentar sacar el rendimiento que hemos sacado entrenando. Y una última pregunta, por mi parte. El día 13 celebramos los 50 años de la medalla de Paquito. ¿Te han inspirado, has pensado en ello estos días? Bueno, está claro. Además, viendo los resultados que se han sacado este año con toda la delegación, que cada carrera que se hacía era un resultado histórico, que era récord, pues sí que viene en mente la familia Ochoa, que en esquí alpino sacaron las medallas. Sí que es difícil, que tengo, sí que sé que es difícil hacer lo que hizo Paquito, porque tengo que ganar para igualarlo. Pero bueno, al final siempre ha sido un referente en el esquí alpino. Todo el mundo conoce la historia de Paquito, el español que ganó el oro. Y bueno, para mí es un honor que mucha gente me dice que a ver si empieza a llegar como Paquito, pero bueno, poco a poco vamos haciendo nuestro camino y intentaremos dar lo mejor y está claro que todo motiva. Gracias, Ken. Esa va a día. Cadena Copia, adelante. Hacemos nosotros la pregunta, porque la deja también por aquí. Nos decía cómo está yendo todo tipo de adaptación en China, en el tema de horario, rutinas, nieve, etc. Bueno, hicimos una preparación antes de viajar, adaptando un poco el horario dentro de lo que se podía, porque también estábamos entrenando al horario chino. El día de viaje me levanté muy temprano a las dos y media de la mañana. Bueno, aproveché para ver todos los deportes de los Juegos. Durante todo el viaje intenté no dormir hasta el vuelo de París-China, que ahí intenté dormir seis horas y una vez ya llegué a China, pues adaptarme un poco más rápido al horario. Sí que la primera noche la pensé muy bien, sin problema, dormí del tirón y los dos siguientes días sí que me costó un poco la adaptación, pero al cabo de dos, tres días ya estaba a tope, ya estaba adaptado al horario. Hicimos un día de descanso con un poco de físico al llegar y al segundo día ya empezamos a esquiar y las sensaciones fueron muy buenas y nos hemos adaptado todo muy bien. Miquel, adelante. ¿Estás muteado? No sé si estás haciendo la ya porque no te veo... Sí, correcto. Ahora sí, correcto. Hola, bon dia i bona hora. Sí, buenos días. Quim, una pregunteta. Voldries saber, a Pyeongchang no vas acabar l'eslalom, aquí véns en un moment de maduresa esportiva important, has acabat dos copes del món dintre els 15 millors. I com et planteges amb aquest eslalom? Mentalment, una baixada conservadora o arriscar per anar a fer un bon resultat, perquè els rivals hi ha molt menys que en Copa del Món? Bé, la veritat és que encara aquesta carrera com una oportunitat, perquè com tu bé ho dius, no hi ha tants participants com a la Copa del Món. Per tant, per als outsiders com nosaltres és més assequible. Per tant, no has d'anar a fer estratègia, has de tirar a tope des del principi i intentar donar la teva millor versió per intentar aconseguir el resultat. Al final, si no tires a tope o et surts o fas un resultat que no és el que esperaves, al final te'n vas a casa decebut. Per tant, prefereixo donar el màxim que tinc, arriscar des del principi, sempre amb cap, però donar-ho tot. Aquesta és la meva estratègia de seguir de mà. S'ha dit que la pista està en condicions molt dures, molt dures. Tot és a neu artificial. Com ho valores? Com t'hi trobes? Bé, com he dit abans, m'estic trobant bastant bé. Sí que és cert que molta gent m'havia dit que la neu era molt complicada, però jo des del primer moment em vaig sentir molt còmode en ella i segueixo estant-hi. Veurem demà com ens trobem les condicions de la pista, perquè no hem pogut esquiar nosaltres allà i demà veurem, però les sensacions són bones. Bé, ara us lo vull traducir al castellano. La primera pregunta, bueno, para mí es una carrera muy importante. Como bien ha dicho, sí que es más asequible para los outsiders, porque, como ha dicho, no hay mucha gente de la Copa del Mundo. Sí que están los mejores, pero no hay tanto volumen, por lo tanto, para mí es una oportunidad y hay que aprovecharla. No sirve ir a asegurar y llegar a metas sin llegar a hacer el objetivo que uno se había marcado, por lo tanto, mi estrategia es tirar a tope desde el principio e irme a casa satisfecho de pase lo que pase y yo he dado mi 100%. Y lo que me ha preguntado de la nieve, la verdad es que sí que había oído gente que me decía que había muchos problemas de nieve, que tenía mucho grip, que era muy agresiva, etcétera, etcétera. Yo, desde el primer momento, me he sentido súper cómodo. He probado diferentes pistas, se me ha adaptado desde el principio. No hemos podido probar la de la carrera. Mañana vamos a ver cómo están esas condiciones, pero yo creo que nos podremos adaptar bastante bien y mucha confianza. Y última pregunta, nos piden si puedes decir el dorsal que tienes y en qué posición sales en la primera manga. Bueno, a diferencia de la Copa del Mundo, mañana voy a salir, gracias a los resultados que obtuve a principio de año en Valdiser y en Madona y Campilio, voy a salir entre los 30 primeros, voy a salir dorsal 29. Por lo tanto, hay que aprovechar la oportunidad de que salgo 20 dorsales antes y dar todo desde el inicio. Pues muchísimas gracias a todos. Recuerden que mañana a las 3 y cuarto, hora española de madrugada, la previa a inicio de competición de Ski Alpino Slalom con Kim Salarich. Estaremos muy pendientes. Kim, muchísimas gracias por todo y por esta rueda de prensa. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!